Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal en este corto video Les voy a mostrar que tal trabaja o funciona este teléfono Alambu L500S Con juegos, descargue de la App Store Los juegos que están en la primera posición como top gratis Primero quiero mandar un saludo muy especial a Marlene Tapia de México Una suscriptora muy especial que está muy pendiente siempre en mis videos Y dejándome también comentarios Entonces vamos a comenzar a hacer una prueba de todos estos juegos Simplemente para que ustedes vean que tal se comporta este teléfono Recordemos que este teléfono es 8 núcleos Entonces voy a comenzar aquí por el Subway Surf, así se llama Aquí podemos ver el icono, es un juego muy sencillo Bueno ahorita voy a ensayar lo que es el Angry Birds 2 Un juego muy de moda, muy conocido por todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ahorita voy a enseñar otro juego Se llama Ensayemos También muy conocido El Tommy Tom Muy sencillo Básicamente eso es como si fuera un tamagotche Hay que alimentarlo Bueno ahorita voy a enseñar Lo que se llama Geometry Vamos a ingresarlo para que vean el nombre Geometry yo no se que Geometry Dash Muy interesante Es un funcionamiento muy simple Simplemente con darle toques en la pantalla Vamos a esquivar objetos Bueno sigamos con otro juego Candy Crush Yo creo que este lo conoce mucha gente Bueno sigamos con otro juego Este se llama Bushrush Como pueden ver aquí Bueno sigamos con otro juego Bueno sigamos con otro juego Bueno sigamos con otro juego Bueno el siguiente es uno de motos Música Música a a a a a Bueno, fue muy accidentado, vamos a uno de carro, se llama Fast Racing Fast Racing Fast Racing Fast Racing Bueno, vamos a ensayar últimos dos juegos, aunque aquí tengo otros cuatro, pero ya el video sería muy largo, este que es de Zombie Crash ¡Suscríbete! Bueno, finalmente voy a probar este otro juego, se llama Agario.io, es un juego muy adictivo, muy entretenido, simplemente tenemos que hacer que nuestra bolita sea cada vez más grande a medida que vamos comiéndonos otras bolitas y en el proceso hay otra gente en línea jugando, las cuales nos puede también comer, es como un juego como de bacterias, algo así, en donde vamos comiéndonos todo lo que está en el ambiente y como verán hay unas que son más grandes que van a querer comernos a nosotros, como esta que acaba de comerme hay que ser muy rápido o si no nos pueden comer también la idea es comer las bolitas que son más pequeñas y a los usuarios también que son más pequeños de esa manera vamos creciendo de esa manera vamos creciendo básicamente eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos me quedaré jugando este juego un rato, quiero convertirme en una bola bien grande como esas que están pasando por ahí, que debemos evitar que nos coman ya que muy seguramente van a querer devorarnos no sé si esta me la pueda comer, no, casi que estamos del mismo tamaño así que pasamos aquí hay una que me puede comer, no, no corre no me va a comer, me va a comer, me va a comer, auxilio a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo más lentos eso es una ventaja para cuando estamos pequeños, nos permite huir de los más grandes con más facilidad simplemente hay que tener cuidado que me comió eso fue todo, gracias gracias